9 menos cuarto ya pasadas en la República Argentina de este día lunes, de lunes 18, ¿no? Digo bien. Así es. Sí, 18. Viste que cuando llegas de vacaciones estás medio... Sí, porque cuando estabas allá no te acordabas de qué día era, el número de día y más o menos. ¿Viste cuando estás de vacaciones? ¿Hoy qué es, che? Es martes, no, es domingo. No le da bola. No hay que pensar en los números de día cuando no estás de vacaciones. Bueno, así estamos. Está Lili Franco ya en línea para hablar con nosotros y saludarla de nuevo otra vez a Lili. ¿Cómo te va, Lili? ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué empiezo? ¿Amargándoles su retorno de vacaciones? No, no, no. Despacito, Lili, despacito. ¿Cómo viene la inflación? Te digo, desde afuera la seguía. Era lo que me hacía estirar las vacaciones y no querer volver. Pero bueno, en algún momento había que volver. No quedaba otra. Bueno, yo te cuento que septiembre no viene bien. Y donde viene mal es nada menos que en alimentos y bebidas, con lo cual tenemos ya dos relevamientos. Hay varias consultoras, no varias, no son tantas las que hacen relevamientos por semana. Una de ellas es Ecolatina, que hace relevamientos de precios por semana. ¿Y qué le da? La suba en esta primera quincena le está dando casi para septiembre, que acumula alimentos y bebidas más de 18%. Estamos hablando de dos semanas. Por lo cual, el promedio podría ubicarse para septiembre, porque otros valores obviamente no suben tanto, en un 15%. En cambio, en el caso de EcoGo le da alimentos un 13% y para el mes también le daría en promedio un 11%. Pero como ven, muy poquita diferencia respecto a lo que tuvimos en julio de 12,4%. Ahora, Lili, los números de inflación y de la economía, a medida que se acerca fin de año, van empeorando. A medida que se acerca las elecciones, van empeorando. Ahora, el plan platita queda absolutamente consumido por estos números. Este es el problema. O sea, por ejemplo, se estima que todas estas medidas, todo este paquete de medidas, son casi dos puntos del PIB. Eso no se compensa ni por asomo, se lo discuto cualquiera con el impuesto país. O con mayor, porque esa plata vuelve al consumo. Entonces, ¿cómo vuelve al consumo? Lo recaudo por un lado. Bueno, no. Bueno, en general, ponele 1.5 del PIB, pero claramente esto es inflacionario, es un paquete inflacionario en un país que no tiene recursos. El otro problema que te encontrás, que tienes alta inflación con actividad que ya entró en un parate, y entró en un parate en los sectores industriales. Entonces, esto va a significar también menor consumo, hay un freno, porque les doy un dato así para terminar el lunes con entusiasmo. Hace 10 años atrás, el 57% de las familias argentinas tenían una cifra por ingresos, vivían con 1.000 dólares mensuales. Sí. ¿Saben cuánto es ahora? 200 dólares. En los últimos 10 años, los ingresos reales en dólares de los argentinos cayeron 81%, y entre 2022 y 2023, es decir, en un año, 23%. Esto explica también, y ya vinculándolo con la política, por qué hay tanto descrédito a los partidos tradicionales, y por qué en mi ley dicen que representa el voto bronca, el voto no le creo a nadie, el voto, bueno, si mi ley es un salto al vacío, probemos, porque total, peor no podemos estar. Cuando uno mira los números de cómo Argentina, y podría estar hablando horas de cómo hemos perdido cosas como país, entiende qué es lo que está pasando en la sociedad, no entiende por qué hay tanto fastidio, decepción, desesperanza. Mirá, lo decía la candidata a la presidenta de la izquierda, Miriam Bregman, en un tuit, inmediatamente después del resultado de las PASO, el gobierno empezó a meter miedo con el tema de, si gana la oposición van a perder derechos, y decía ella, pero ¿de qué derechos están hablando van a perder? Y ponía el caso de un Rappi, ¿no? O de un delivery, decía, ¿qué le van a quitar la bicicleta? Si ya no tienen derechos, no tienen aguinaldo, no tienen hora social, no tienen... ¿qué derechos? Los derechos que no tienen van a perder. Y es verdad. La gente, de alguna manera, eso es lo que percibe, ¿no? O sea, ha ido perdiendo. Sobre todo, ¿quiénes han perdido? Y la asalariado, si querés, de la escala más baja, de las dos escalas más bajas, ¿no? La verdad, trabaja, no le alcanza, no llega, va perdiendo. La inflación es perder todos los días, o sea, uno hace el mismo esfuerzo, trabaja las mismas horas, y la plata no alcanza. O sea, esa famosa frase, la plata no alcanza, no se llega, hoy fin de meses, ahora, ya no es el 30, y eso te lo saben los comerciantes. Entonces, hemos perdido como país muchas cosas, insisto, podría hablarles de cómo hemos perdido posiciones en... Vieron que todos los candidatos, necesitamos dólares, vender, vender, yo digo que tengo razón, que escucho la política de decir que Argentina tiene que salir a vender. Bueno, hemos descendido en todas las posiciones internacionales, desde productos agropecuarios, o sea, manufacturas primarias, ¿no? Las más básicas a elaboradas. Lili, te quiero preguntar, digo, en el marco de este plan platita, todavía no terminó, ¿no es cierto? Hay que apurarse si hay algún anuncio más, porque creo que la ley dice hasta el 26, no me acuerdo ahora bien. Es decir, te va a venir algo con los informales. Autónomos, decís vos. No, autónomos va a haber un plan que ya más o menos se conoció, que se llama simple, por el cual van a unificar, vas a tener que pagar un solo cargo, o sea, van a simplificarlo, yo creo que eso se va a conocer entre mañana y pasado, pero ya para autónomos van a un poco mejorar la situación de inequidad. Pero lo que se viene es algo para el informal, el que no entra por ningún lado. Y esto del supuesto rebaja del IVA, que no es tal. Ingresen al sitio web los que tengan suerte que les dé positivo o aprobado. Pero no dejen de ir al supermercado, porque en realidad esto es algo parecido a lo que ocurrió con el IFE, que van a dar 18 mil pesos. Quizás no todo el mundo, obviamente a los que ya tienen registrados, como es el caso de jubilados, como es el caso de Aguache, de los que reciben planes, estos automáticamente van a dar 18 mil. No va a ser contra el ticket del día lunes o el ticket del día martes, porque no tienen cómo cruzar esa información. Claro. Muchos otros, seguramente lo que han hecho es tomar la base, estos tributan garancias por tanta plata, sacarlos. O sea, pero han hecho una cosa así, grosera. O sea, no real, es como, bueno, más o menos, tal, a tal le corresponde, porque cobra subsidio, seguramente le corresponde, entonces le pongo 18 mil pesos, y este que cobra más, porque tributa tanto de ganancias, ¿no? Exactamente. No hay forma, claro, no hay manera de discriminar el ticket que vos vayas el día martes o el miércoles, compré leche o compré whisky. O sea, sería una cosa... Qué bárbaro eso, vos sabés que yo lo preguntaba la semana pasada, porque decía, ¿cómo lo van a hacer? Y me decían, bueno, todos nuestros datos, el gobierno los tiene, estamos absolutamente, digamos, escroleados por el gobierno, por el ANSES, tiene todos, absolutamente todos nuestros datos. Ahora, comprar y que a las 48 horas tengas, es raro que eso pueda suceder. Yo, lo que tengo información, que te la pueden negar, pero es así, o sea, todos vamos a meter el número y te va a salir algunos aprobados, otros no, y creo que fundamentalmente, pues me contaban que va sobre grandes universos de aportantes, AUH, jubilados, empleados públicos, hasta X salario, y seguramente lo que sí pueden cruzar es o inhibir del arte, del arte, aquellos que saben que tributan ganancias, o es corta categoría, o tienen propiedades, que esa data, esa data sí la tiene así, pero insisto, esto va a ser un regalito de 18.800 pesos en algún momento aleatorio. Lili, te mandamos un beso. Gracias. Gracias, eh, Lili.